En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 8 de mayo del 2022, cuarto domingo de Pascua. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, hoy leemos que Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y jamás se perderán, y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Queridos hermanos, en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, el Señor recurre a la imagen de las relaciones de un pastor con su rebaño, como es su pueblo, su patrimonio, su riqueza, su orgullo. Así Jesús se presenta como el buen pastor, y también como el cordero de Dios. Así lo presentó el bautista. El cordero, el animal manso por excelencia, que se le ofrecía a Dios en sacrificio en el templo de Jerusalén, como signo de restitución a Dios de lo que con el pecado le había sido quitado. Jesús se presenta como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a la vez como el pastor, que tanto ama a su rebaño que por él da la vida. Él conoce a sus ovejas, y las llama por su nombre, una por una, y ellas a su vez conocen su voz inconfundible, y no siguen a otro, le siguen sólo a él. Y la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo ante el anuncio de la redención hay quien se abre y hay quien se cierra, quien acoge la verdad y quien la rechaza. Así sucede ante una bifurcación, una separación, que es el cumplimiento de un juicio. Hay quien responde sí a Dios y quien le responde no. Recordemos la parábola del trigo y de la cizaña. Por mucho tiempo no se nota su presencia. Pero llega un momento en que el crecimiento y la maduración de uno y otra ya no se pueden ignorar, y se impone su separación y el destino en que acaban ambos es bien diferente. Hemos llegado a la bifurcación, a la grande y personal decisión, a la inevitable respuesta al Señor, sí o no, con todas las consecuencias. ¿Queréis seguirme a mí? ¿Queréis ser de los míos por los que yo doy la vida? ¿Y cómo sabemos si somos del Señor? Si escuchamos su voz y lo seguimos. A nosotros nos llegan tantas voces. Y cuando notamos que en algo no coinciden con la verdad que Él nos enseña, inmediatamente debemos alejarnos. No se dialoga con quien le contradice en alguna cosa. En la historia antes y después de Cristo han habido siempre falsos doctores de la ley y falsos profetas, en medio de los que son auténticos. Y el Padre de la mentira los usa para confundir y desviar, y para desmentir y negar a aquel que es la verdad. No faltan las voces por medio de las cuales nos sigue hablando el único Maestro, Cristo. Pero tantas otras voces pretenden sustituirle y llevan en otra dirección. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Eso sólo Jesús ha podido decirlo. No basta ser pastores en su iglesia. Tener una autoridad para que lo que se enseña sea verdad garantizada. No hay que confundir la autoridad con el magisterio. La verdad tiene de por sí autoridad. La falsedad es autoritaria. Una señal cierta que descubre a los falsos profetas y a los falsos pastores es que enseñan lo que es del mundo, y el mundo les aplaude, pero no llevan al Señor sino hacia sí mismos y hacia los intereses del mundo. Debemos estar familiarizados con la voz del Señor, la voz de la verdad. Para eso es necesario conocer bien su divina palabra, como la iglesia siempre la ha conservado, garantizado y transmitido. Las medias verdades, el sí y no, es jugar con la verdad, dando espacio a la falsedad, es querer servir a dos dueños. Y ya hemos visto tantas veces como la verdadera división en el mundo, es entre quien ama y desea la verdad, aunque todavía no la conozca, pero cuando Dios se la presenta la reconoce y la abraza. Y quien tal vez conociéndola, se prefiere a sí mismo y a sus propios intereses, y quiere acomodarse la verdad a la medida de su propio Dios. La verdad no tiene dueños, sino discípulos, no tiene padres, sino hijos. Hoy, el 8 de mayo, quisiera añadir otro pensamiento, dado que se celebra el Día de la Madre, y es justo alabar y agradecer a Dios por esta fiesta que ha nacido de su corazón. Nos ha dado la vida a todos nosotros, sirviéndose de nuestras respectivas mamás. Habiendo creado al hombre a su imagen y semejanza, en la paternidad y en la maternidad concedida a la criatura humana, Dios ha puesto una particular participación en la fecundidad divina de su amor. Su amor divino quiere siempre pasar a través del amor humano para dar la vida. Hoy es por tanto justo corresponder a este amor suyo, dándole las gracias por cada mamá, pidiendo por ellas para que sean el espejo fiel de su corazón divino, pero también excusándolas y pidiendo perdón al Señor por cuando sustituyen el amor verdadero con el egoísmo. Cuando en el corazón de sus hijos se ponen ellas en lugar de Dios, cuando no les llevan a Dios sino al mundo, e incluso cuando no los consideran un don del amor de Dios, sino un intruso en su vida, de los cuales liberarse incluso antes de que nazcan. Así el amor se convierte en dolor. Pero entre todas las mamás una en particular merece toda nuestra gratitud y nuestro amor, porque en ella Dios ha concentrado todo su infinito y eterno amor. María, a quien ha dado la misión eterna de ser la madre de Jesús, del Hijo de Dios hecho hombre. Esta es la primera verdad de fe reconocida por la Iglesia, su maternidad divina. Porque si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, ella es por tanto madre de aquel que es Dios. El Padre Divino ha querido compartir con una criatura, ya que es decreto eterno que el Hijo, el Verbo, se hiciese criatura, su condición propia de ser el Padre. Él es quien sin necesidad de nadie, ni de nada, engendra eternamente al otro sí mismo, que es la persona del Hijo, su imagen o expresión, el concepto que Dios tiene de sí, que no es algo sino alguien. Qué infinito misterio de amor es ser tres personas del único ser divino. En su revelación nos concede poder asomarnos apenas a un mar infinito de luz y de vida. Así que el Verbo o Hijo de Dios, por motivo del amor entre las divinas personas, por esa competición de amor entre ellas, se había de encarnar y hacerse hombre. Si no se hubiera encarnado Dios, no habría creado nada. Jesucristo es el primogénito entre todas las criaturas, el modelo, el prototipo, el heredero. Pero para encarnarse ha querido una criatura de la cual recibir la naturaleza humana, que le diera la naturaleza humana perfecta. Por eso el Padre Celestial ha querido que esta criatura, María, compartiera su paternidad divina, que en ella se llama maternidad, pero que es la misma fecundidad divina, virginal. La creo para encomendarle esta misión única. Todas las mamás después de concebir a un hijo, lo llevan nueve meses en su seno, luego lo dan a luz, lo cuidan y acompañan durante los primeros años de vida. Y el hijo creciendo toma luego su camino, es decir, ya no depende más de su madre. Y es justo que así sea, si no sería un inválido. En el caso de Jesucristo es muy diferente. Él ha querido que su madre, María, no sólo lo llevase en su seno nueve meses y que fuera su madre sólo dándolo a luz o durante los primeros años de su infancia, sino que lo fuera en todo y siempre. Cuando Jesús se sentía perder la vida por el rechazo de los hombres, por las incomprensiones, por las ofensas, por el pecado del mundo, nosotros no tenemos idea de qué tremenda muerte Él sentía por eso, sintiéndolo como suyo. Al mismo tiempo María le estaba dando la vida. Seguía haciéndole de madre. Cuando en el huerto de los olivos Jesús se sintió solo y abandonado por los hombres, e incluso por el Padre Celestial, porque todo el pecado del mundo se interpuso entre el Hijo, que llevaba en sí a toda la humanidad, y el Padre Divino, y sintió ese tremendo eclipse de sol, la única estrella que para Él no se eclipsó fue su madre, y nunca a ella nos faltará. María le ha dado la vida en cada instante. Jesús ha querido que toda su vida, en cada cosa, pasase a través del corazón de su madre. Dependiera de su hágase, de su fiat, porque por eso María es la llena de gracia, y de la plenitud de gracia que ella posee, se derrama toda gracia para nosotros. Es madre de Jesús, tanto que sin ella no habría ninguna enseñanza de Jesús, ningún milagro, ninguna página del Evangelio, ningún sacramento, ningún perdón, ninguna redención. Él no habría venido al mundo, ni tampoco nosotros. Aquí está la diferencia con cualquier otra maternidad. Ella es, por tanto, madre de cada palabra de Jesús, madre de cada respiro y latido suyo, de cada instante de su vida, de cada pena, de cada gota de su sangre que ella le dio, madre de la Eucaristía, madre de la resurrección de Jesús. Para tener la vida Él ha querido depender de María, de su fe y de su amor, y para tener de nuevo la vida lo mismo. Ha querido que con su fe y su amor le tuviera abierta la puerta de su regreso. Su amor, más fuerte que la muerte, fue a por su Hijo para traerlo de nuevo a la vida. Jesús habría podido hacerlo, él solo, como Dios que es, pero quiso la participación activa de María. Su amor de Dios y de Hijo no la ha excluido de ninguna cosa. No excluyamosla nunca, no separe el hombre lo que Dios ha unido, la madre y el Hijo. Jesús la reconoce como madre suya, por eso, como Él ha dicho, porque el corazón de María se ha identificado perfectamente con el corazón del Padre, por tanto, con el suyo. Pero lo más maravilloso es que ha querido darnosla como madre. No le ha bastado crearnos, ni redimirnos para salvarnos. Se nos ha dado Él mismo en la Eucaristía, y nos ha dado su madre, para que haga por nosotros lo que hizo por Él, y le siga dando vida en nosotros. Es, por tanto, madre de Dios y madre de la Iglesia, o sea, madre nuestra. Y a quien no tiene en el corazón a María, Dios no lo reconoce como hijo. El que no ama a María no pertenece a Jesucristo, se excluye de la vida. El que no tiene a María por madre, tiene al demonio por padre. Esto lo dicen los santos. María no es opcional, no es una cuestión sentimental. María es indispensable en el proyecto de Dios. Hermanos míos, ¿reconocen en todo esto la verdadera voz del Señor? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.